Ya te dije, me pagas esta vaina y no vamos a tener problemas. Pagas esta vaina, me pagas esta vaina, mi hermano. No sé cómo vas a hacer, pero me pagas esta vaina. Me pagas esta vaina. Hermana, esta maná aquí guapiándome. ¿Qué te pasa? ¿Esta es más guapiándome? ¿Qué te pasa? ¿Esta es más guapiándome? ¿Ah? Ay, esta pareja que... Merda... Hermano, disculpa, ¿qué pasó ahí? La regla de esa vaina. ¿Qué pasó? Pero calmate, deja las malas palabras. No, arregla de esta vaina. Si no le pasó nada... Pagas esta vaina, me pagas esta vaina, mi hermano. No sé cómo vas a hacer, pero me pagas esta vaina. Me pagas esta vaina. Pero calmate, déjate... No, 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 no. Me pagas esta vaina. Si no le... No le pasó nada. No, no, no. Me pagas esta vaina. ¿Qué? Cule moto vieja ahí. Es vieja este carro, pero esta moto es la mía, mi hermano. Me pagas esta vaina. ¿Qué haces metido en el medio? No, no, no. Este rayón vale, no jodas. Me pagas la moto completa. Esto no vale. ¿Qué va a valer? Lo mío no vale. Estas motos están devaluadas ya. Ya te dije, me pagas esta vaina, no vamos a tener problemas los dos. Hombre, me pagas esta vaina. Opa, deja, mira. Una moto que está pintada como contémpera. Ah, contémpera. Esta moto es mía, me pagas mi arreglo, me pagas mi bondad. Vamos a salir mal los dos, mi hermano. Me pagas esa vaina. Para tu vera, bueno. Arreglate con mi hermana. Que a mí sí me quieres guapiar. Me voy a arreglar con mujer. Me arreglo con un macho. ¿Cómo arreglar con una mujer? Contigo que me voy a arreglar. No, que mi hermana baje. Espérate, cálmate. Va a partirme el carro. Va a partirme el carro. Va a partirme el carro. Págame esa vaina, pues ya. Espérate, yo no te voy a pagar nada que va mi hermana. Hermana. Esta man aquí guapiándome. ¿Qué es lo que te pasa? Este man guapiándome. Este man guapiándome. ¿Ah? No, que este man... Este man qué? Me bloqueo la moto porque... ¿Cuál moto? Este me acaba después de la moto para que me la arregle. ¿Por qué no le voy a pagar a mi hermana? Yo no le voy a pagar nada. ¿Eh? ¿Eh? Dejemos las cosas así. Tú arregle lo tuyo y arregle lo tuyo. Ahora dejemos las cosas así. Después, ¿por qué cosas que me dijiste? ¿Qué arregla aquí? El otro man es que se quede quieta. Eso me ha visto el problema. Yo arregle lo tuyo y tú arregle lo tuyo. No quería pelear. Oje. Ahí está. No, no quería pelear. Dejemos las cosas así. Tú arregle lo tuyo y arregle lo tuyo. Póngase serio, hermano. Pídele disculpas. 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 No ha pasado nada. Póngase, no vuelvas hasta en el medio. No, disculpame. No ha pasado nada. Más ahí con la falta de respeto. Pídele disculpas. Vamos. Pídele disculpas. Es una broma, una broma, una broma. Es una broma, broma. Amerio hermano. Ella le gustan los millones pero yo estoy bien pelao bien pelao bien Y porque esa vecina está jerica y quiere que yo la de